Voy a cantar un corrido recordando a un general Francisco Villa el caudillo fue acribillado en parra Yo fui dorado de villa y en sus pilas fui a pelear Con disparos de metralla Juárez fuimos a tomar Francisco Villa Dios te guarda en su memoria Aquí mi patria te tiene con letras de oro en su historia Tu nombre fue Doroteo Arango te apeidabas Después fuiste Pancho Villa y todos te respetabas Cuando atacamos el haya gritaba mi general Entrele mis muchachitos pelones hay que tumbar Francisco Villa Dios te guarda en su memoria Aquí mi patria te tiene con letras de oro en su historia Yo 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 Yo